Compositor y cantante es considerado uno de los mejores artistas del cuarteto de todos los tiempos. En 1974 formó parte de la banda Chévere, pero abandonó ese grupo en 1975 y se trasladó a Buenos Aires, donde durante dos años formó parte de la banda Los Náufragos. En 1979 integró el conjunto de Carlitos Roland, hasta que finalmente en marzo de 1981 formó su propia banda con su primo Raúl Ledesma. Ese mismo año editó su primer disco y en 1982 el material de Vicen Bandido consiguió un disco de oro. Participó de recitales junto a grandes artistas como el dúo Pimpinela y Palito Ortega, entre otros. Realizaba shows en todo el país, multitudinarios, en provincias como Tucumán y Santiago del Estero, en gran parte de América, también lo ovacionaban. Varios de sus éxitos como Movidito Movidito y Pollera Blanca Camisa Colorada, integraron los discos que fueron premiados en Argentina, Chile y Perú. A lo largo de su carrera logró conseguir un total de 33 discos de oro, 10 discos de platino, un doble platino y un disco de diamante, siendo el único cantante argentino en lograrlo. También llegó a ser nominado al Grammy Latino. Además de su gran cantidad de premios y nominaciones recibidas, El Monstruo publicó más de 30 discos, entre los cuales podemos mencionar En Cuerpo y Alma, Como Los Dioses y Al Rojo Vivo. Hoy te recordamos así, con la alegría que transmitían tus canciones y el amor que siempre le dedicaste a tu profesión. ¡Gracias, Monstruo! Esto no es un adiós, sino un chau.